Hola amigos, hoy en Motor K, aunque no ha sido nada fácil, tenemos la prueba de consumo a diferentes velocidades de este Dacia Spring totalmente eléctrico que tenemos aquí detrás. Averiguaremos cuánto consume circulando a 120 km por hora, a 100 km por hora, en vía interurbana y también en ciudad. Vamos a verlo. Arrancamos, primer trayecto, 120 km por hora, vamos a poner parcial a cero. Comprobaremos cuál es el consumo en este trayecto en particular a 120 km por hora del Dacia Spring. Ya sabes que es un vehículo totalmente eléctrico, es un utilitario que no está muy pensado para ir a estas velocidades. Ya sabéis que los vehículos pequeños normalmente tienen un consumo mayor a una velocidad alta. Esto ocurre así también con los térmicos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso con este vehículo, que tiene muy poquita potencia. Tenemos tan solo 45 caballos de potencia y vamos a ver si somos capaces de utilizar, sobre todo, el modo Eco, porque es un dato importante. Bueno amigos, hacemos un resumen rápido. Ahí tenemos 16,4 kWh a los 100 km. Llevamos de momento aproximadamente un 40% del trayecto, un 30% del trayecto total. Y esa cifra no está nada mal. Cosas importantes para poder realizar esta prueba. Hemos tenido que poner el limitador a 120 km por hora, no tenemos control de velocidad de crucero. Y fijaos en otro detalle y es que hemos tenido que quitar el modo Eco. Si le ponemos el modo Eco, nos quedamos sin potencia para poder completar esos 120 km por hora que necesitamos para esta prueba. Entonces nada, eso es una particularidad que hay que tener en cuenta. Bueno, pues continuamos con este trayecto que estamos haciendo a 120 km por hora. Veis que tenemos un consumo de 17,3 km hasta el momento, 17,3 kWh a los 100 km. Y bueno, pues un consumo que todavía está bastante contenido, ¿no? Pero bueno, se nota que el vehículo no está pensado para estas velocidades. Deciros, por supuesto, que tenemos la climatización, en este caso, bueno, la calefacción encendida. Hemos tenido que ponerlo a una temperatura, pues como veis aquí, más o menos intermedia. Si lo ponéis a tope, aunque lo tengáis en el mínimo, sale muy caliente. Entonces, si lo dejáis por aquí, va más que de sobra. Es muy rápida, muy instantánea. Y si lo llevamos así, tampoco se nota que consuma excesivamente, ¿vale? La llevamos desde el inicio, la hemos puesto en los pies, no hay otra forma de poder soportarla, como os decía antes. Y bueno, esto es un poco lo que llevamos hasta el momento. Nos queda aproximadamente un 30% de este trayecto a 120, así es que estamos cada vez más cerca de conocer cuál es el resultado final y cuánto consume este vehículo circulando a esa velocidad. Bueno, amigos, pues ya tenemos el primer resultado. Ya sabemos cuánto consume este Dacia Spring totalmente eléctrico cuando circulamos a 120 kilómetros por hora. Hemos conseguido un consumo de 16,9 kilovatios hora a los 100. ¿Es bueno? ¿Es malo? Vamos a analizarlo. Lo primero es que entendamos que los vehículos pequeños, aunque tengan menos potencia, en muchos casos, cuando circulamos a velocidades elevadas para lo que es el vehículo en sí, pueden llegar a incrementar los consumos. Esto ocurre también con los vehículos térmicos. Cualquiera de vosotros que haya tenido o que tenga algún vehículo térmico atmosférico, por ejemplo, en torno a los 60 caballos, sabe perfectamente que cuando circulamos a 120 kilómetros por hora va a tener un consumo mayor al que podamos tener, por ejemplo, una velocidad más reducida y que se nota bastante. Entonces, si esto ocurre con los térmicos, con los eléctricos va a ocurrir también lo mismo. Pero, sin embargo, no ha sido un incremento que podamos considerar demasiado sustancial. 16,9 es un consumo bueno. Si queréis ver exactamente en qué posición queda y qué quiere decir esa cifra en relación con otros vehículos que hayamos probado en el canal, lo mejor es que vayáis a motorcar.com, busquéis en el ranking de eléctricos y ahí vais a poder ver, vais a poder filtrar por esa velocidad en concreto, por 120, para que veáis cuál ha sido el mejor resultado a esa velocidad y podáis entender en qué posición va a quedar con respecto a otros vehículos que han pasado por nuestras manos. Aparte de esto, hay que decir que es un vehículo que no está pensado para ir a esa velocidad. No digo ya solamente porque tengamos un consumo mayor o menor, que tampoco es que sea un consumo elevado ni mucho menos, que 16,9, fijaos el consumo que es. Pero, sobre todo porque es un vehículo que a esa velocidad no se siente cómodo. Yo, por ejemplo, no me siento tampoco muy cómodo quitando las manos del volante cuando tengo que hacer cualquier cosa, cuando voy a esa velocidad en ese vehículo. Es normal. Y si hay rachas de viento o algo así, lógicamente se ve que es un vehículo que no va estable, porque no es un vehículo que esté pensado para eso. No son velocidades normales. Nosotros lo probamos porque es el estándar que tenemos y porque siempre vais a preguntarlo y lo sabemos. Y se puede mantener una velocidad de 120 km por hora, pero yo no invito a que nadie lo haga. No es algo que sea razonable para ese vehículo. Ahora ya, cada uno lo que haga con su coche, el que se lo compre luego que haga, lo que le dé la gana con él. Nosotros en eso no vamos a entrar. Pero simplemente os decimos que no creemos que sea lo más coherente y lo más normal. Bueno, dicho esto, yo creo que, aparte de esto, deciros también lo del tema de la climatización, lo hemos llevado en todo momento, hemos ido explicando lo que hemos ido viendo a lo largo de estos kilómetros y ya directamente lo que vamos a hacer es meternos en el siguiente trayecto a 100 km por hora. Aquí entendemos que es un trayecto en el cual se va a sentir más cómodo porque 100 km por hora es una velocidad mucho más razonable para este vehículo cuando tenemos que hacer un desplazamiento más intermedio. De hecho, aunque fuese un desplazamiento más largo, nosotros elegiríamos, por supuesto, la velocidad de 100 km por hora. Pero bueno, vamos a ver qué resultado tenemos circulando a 100 km por hora. Parecía la cero de nuevo y empezamos el segundo trayecto a 100 km por hora. Ya sabéis que es exactamente el mismo recorrido para todos los vehículos eléctricos que pasan por nuestras manos, para todos los vehículos eléctricos que pasan por el canal, son exactamente los mismos recorridos y por lo tanto nos van a arrojar una información realmente útil para saber cuál es el consumo real a 100 km por hora en este caso. Aquí continuamos amigos, fijaos, llevamos aproximadamente unos 30 y pico kilómetros, no lo veis ahí porque es un poco engorroso tener que estar cambiando en el botoncito, pero bueno, os lo digo yo. Y llevamos ahora mismo un consumo de 13,9 km por hora a los 100 km. Y bueno, ya sabéis que este tipo de pruebas es complejo hacerlo con estos vehículos cuando tienen poca autonomía, porque claro, tenemos que hacer todo el recorrido. Entonces, en la prueba de 120 se consume bastante energía y luego muchas veces no queda para el resto. Creo que no vamos a tener problema, que vamos a poder completarlo, pero vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si somos capaces de completarlo. Nos quedaría ahora un tramo todavía de esta de 100 km en el que esperamos mejorar ese resultado, por supuesto, ese que estáis viendo ahora mismo de 13,8 km, esperamos mejorarlo. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo qué pasa. Os cuento también más detalles. Hemos tenido que bajar un poco más. La calefacción es, ya os digo, es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y hemos tenido que bajarlo, ahora mismo lo tenemos aquí, quizás hasta... Estoy intentando mantenerla y no quitarla, pero ya os digo que es complicado porque hace mucho calor, hace mucho calor. Pero bueno, de momento lo mantendremos. No quiero ni imaginarme quién pueda utilizar las otras posiciones hasta el 4. No me lo quiero ni imaginar. Estamos muy cerca de completar el segundo trayecto a 100 km por hora. En nada iremos con el resumen, pero antes te quiero recordar que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En todos estos perfiles sociales nos puedes encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal de YouTube, Motorca Eléctrico. Te invito a que nos busques y a que nos sigas. Tenemos un contenido que seguro te va a encantar si te gusta la electromovilidad, los coches eléctricos y los enchufables, por supuesto. Bueno, pues a 100 km por hora hemos tenido un consumo mucho más razonable. Lógicamente 16,9 no es que fuese mucho, ¿no? Cuando hemos tenido a 120, pero en este caso son 12,8 kWh a los 100, que es un consumo, pues podemos considerar, bastante bueno. Hay que compararlo, por supuesto, dentro de los pequeños. Ya os digo, siempre vamos a Motorca.com, veis el ranking de eléctricos y podéis filtrar por la velocidad. Antes os decía 120, ahora a 100 km por hora. Lo podéis filtrar y nos va a ordenar aquellos vehículos de menor a mayor consumo para que podáis entender qué significa esa cifra que os acabamos de dar y de esta manera, pues, podéis saber si es una cifra buena o es una cifra mala. Ya hemos dicho que a 100 km por hora es una cifra, es una velocidad, perdón, en la cual nos vamos a sentir mucho más cómodos. Ya no solamente, como os decía antes, por los consumos, sino también por la estabilidad, por la seguridad que nos pueda dar el vehículo, por el aplomo que podamos llegar a tener. Aplomo entre comillas. Es un vehículo bastante ligero, pesa aproximadamente unos 1.000 kg y esto, pues bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, hemos visto también cómo hemos utilizado la climatización en todo momento. Tenemos una climatización muy potente. Creo que hemos ido haciendo comentarios según lo íbamos viendo sobre la marcha. Os vamos contando lo que vamos sintiendo, lo que vamos percibiendo en cada momento. Y bueno, yo creo que es poco más decir de este trayecto a 100 km por hora. Vamos a ir ya con el siguiente trayecto, que este a mí me gusta bastante, porque es el trayecto por vía entera urbana. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Es un vehículo que da juego para tener un buen resultado, pero vamos a ver qué ocurre. Ahí veis que tenemos el parcial de nuevo a cero. Y este trayecto es el que más me gusta a mí, el que más me motiva. ¿Por qué? Pues porque en este caso depende de nosotros que consigamos un mejor resultado o peor resultado. Sí que es cierto que hay vehículos que nos dan más margen que otros, ¿vale? Pero dentro de ese margen que nos puedan dar, siempre se puede tener un mejor o peor resultado si lo hacemos bien e hilamos fino. En este caso en concreto, como podéis ver ahí, se nos hizo de noche. Ya hemos dicho muchas veces, hay pruebas de noche, de día, con lluvia e incluso con nieve. Hemos tenido también algunas con frío, con calor, con todo. A veces las hacemos en una zona, otras veces las hemos hecho en otra zona. Hemos visto de todo y seguiremos viendo de todo. Y hoy en concreto es de noche. Así es que tiene sus peculiaridades y por supuesto hay que contarlas. Ahí veis. Hemos de decir que este Dacia Spring es un vehículo muy agradecido cuando se utiliza correctamente el acelerador en aquellos momentos que es necesario con aquella dosificación exacta, precisa y él lo que hace es regalarte un buen resultado. Esto es así siempre. ¿Qué ocurre? Que si no queremos preocuparnos, lógicamente no vamos a tener el mismo resultado, el mismo buen resultado, pero tampoco va a ser malo. Eso es una de las ventajas que tiene este coche. ¿Por qué? Pues porque tenemos un motor que no es muy potente. Aparte de esto, vamos a ver si somos capaces de batir nuestro récord de consumo en este apartado en concreto de vía interurbana. Que quizá podamos conseguirlo. Vamos a verlo. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Queréis saber si hemos batido el récord? Lo podéis ver en motorcar.com. Tenéis ahí el ranking comparativo donde vais a poder ver en qué posición queda. Tenéis que filtrar, en este caso, por interurbano. Cuando filtres por interurbano van a salir de menor a mayor consumo todos los vehículos que hemos probado, todos los eléctricos que hemos probado. Y de este modo vais a poder averiguar si este vehículo con esos 9,3 kWh a los 100 se va a plantar en la primera posición o en qué posición se va a plantar. Os lo digo, importante el uso que hemos hecho en todo momento del acelerador. Si lo hacemos correctamente, es un vehículo que nos va a dar un buen resultado, que se nota que no tiene mucho consumo. Lógicamente hay que tener tacto con esto. Esto se consigue con el tiempo, se consigue con la práctica. Pero igualmente también es un vehículo que nos permite muchos errores, muchos fallos y no incrementa los consumos de forma considerable. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre básicamente porque tenemos un motor de 45 caballos, tenemos un motor que tiene poca potencia, poca potencia y también poco consumo, lógicamente. Porque al tener poca potencia vamos a tener poco consumo y con esto vamos a conseguir que aunque en algún momento determinado no vayamos a la velocidad más adecuada o no nos anticipemos lo suficiente, no vamos a incrementar tampoco los consumos de forma sustancial. Pero como veis, si queremos tener un buen resultado, se puede conseguir muy, muy buen resultado. Y bueno, ya vamos a ir con el último trayecto que haremos ya en este caso por vía urbana, que entendemos que es el más razonable, el más normal para este vehículo. No el único, por supuesto. Cualquiera de los otros son escenarios posibles y pueden ser utilizados también en el uso de cualquier persona, pero lógicamente está más enfocado para el uso urbano. Vamos a ver qué ocurre. Cuarto y último trayecto. Ponemos parcial de nuevo a cero y vamos a saber muy pronto cuál es el consumo de este vehículo en este tipo de situación. En principio, se puede llegar a pensar que este vehículo está pensado principalmente para ciudad. Y bueno, en gran medida así es. Lo que no quita que en algún momento determinado podamos hacer algún viaje, alguna pequeña ruta un poquito más larga. Tampoco demasiado, pero sí que es verdad que se pueden hacer rutas más largas. Vamos a ver qué conseguimos en este tipo de trayecto, que va a ser el hábitat natural, que va a ser el entorno en el cual nos vamos a mover con mayor frecuencia en nuestro uso cotidiano, en nuestro uso diario. Y vamos a ver qué consumo tenemos. Antes de que vayamos con el último resumen y con el resultado final para analizar todo lo que ha dado de sí este vehículo en nuestra prueba dinámica de consumo a diferentes velocidades, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorca.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Bueno, pues ya lo tenemos completados los cuatro trayectos. El último en ciudad. Hemos conseguido un consumo de 8,5 kilovatios hora los tiene. 8,5 es una cifra buena, es una muy buena cifra. Es un vehículo que está enfocado principalmente para la ciudad. Ahora hablaremos de ello en el resumen, pero lo que sí que os adelanto es que en este trayecto por ciudad se ve que se siente muy cómodo, somos capaces de tener muy buen resultado, no solamente desde el punto de vista de los consumos, sino también desde el punto de vista de cómo nos sentimos nosotros dentro del vehículo. Va muy bien, es muy fácil de manejar, de maniobrar. Sí que es verdad que lógicamente tenemos un peso que nos va a ayudar mucho porque tenemos un peso muy reducido en el vehículo y esto pues siempre va a hacer que tengamos una agilidad y una maniobrabilidad mucho mayor de la que pudiéramos tener con un vehículo que fuera más voluminoso y con un peso mayor. Vamos ya con el resumen final de todo. Después de haber completado estos cuatro trayectos con este Dacia eléctrico, quiero deciros que es un vehículo con el cual podemos recorrer una distancia que no sea muy larga, a 120 kilómetros por hora lo hemos podido comprobar, de hecho no ha sido muy larga, es que han sido 70 y pico kilómetros, que es lo que dura el trayecto que hacemos a 120, que ya me parece un trayecto largo para lo que tendría que ser ir a 120 con este vehículo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que esa velocidad la podemos alcanzar sin mucho miramiento, sin muchas complicaciones, lo podemos hacer, ¿vale? Otra cosa es que se deba hacer o no, para mí yo creo que no, pero bueno, eso cada uno sabrá lo que hace. Entonces, luego hemos visto también que a 100 kilómetros por hora, que es una velocidad mucho más natural, tiene un consumo realmente ajustado, haciendo uso de la climatización, también por supuesto a 120. Y luego hemos visto que hemos sido capaces de tener un resultado impresionante cuando hemos circulado por vía interurbana y además hemos podido poner a prueba todo lo que hemos ido aprendiendo con toda esta experiencia de conducción del vehículo desde ir a 120 a 100 y tal. Hemos podido ir acumulando experiencia para poder luego aplicarla en ese trayecto que hemos realizado por vía interurbana. Aquí ya tratando pues un poco más de regenerar, anticiparnos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y hemos conseguido un consumo muy bueno. Si queréis saber si está en la posición número 1, 2, 3 o 4 del ranking, os recuerdo que en motorcar.com lo podéis ver, podéis filtrar en el ranking de eléctricos, vais a poder ver por vía interurbana a ver si ha conseguido el mejor resultado o uno de los mejores, o a lo mejor no. Bueno, y luego por último también deciros que es un vehículo que por supuesto en Ciudad que os voy a decir se comporta muy bien, se comporta realmente bien. Es el entorno en el cual se va a sentir más cómodo, que se va a sentir más tranquilo, más natural. Y bueno, ya una vez visto todo esto, os quiero decir algo que yo creo que es muy curioso y que es muy interesante. Este es el típico coche que genera siempre risa, que provoca el chiste fácil, ¿no? Tenemos 45 caballos, nos reímos de las prestaciones, jijijaja, tal. Pero bueno, para aquellos de vosotros que no estáis tan familiarizados con las cifras de consumo, os voy a dar otras cifras diferentes, a ver si estas las podéis entender mejor para que podamos entendernos todos, en general. 2,53. ¿Qué quiere decir 2,53? Bueno, pues 2,53 son los euros que os gastaríais vosotros, 2,53 euros, para recorrer 100 kilómetros circulando a 120 kilómetros por hora con este coche. A que ahora ya lo entendemos de otra manera y ya no es tan gracioso. Bueno, pues os voy a dar una cifra todavía mucho más graciosa y mucho más curiosa. 1,27 euros, que sería lo que nos costaría recorrer 100 kilómetros con este vehículo, con un vehículo eléctrico como este, que tenga el consumo que tiene este vehículo, es lo que nos cuesta 1,27 euros 100 kilómetros. Ahora debéis pensar vosotros cuánto os cuesta a vosotros, con un diésel o con un gasolina, recorrer esos 100 kilómetros. Y ahí entenderéis de qué va esto de los vehículos eléctricos y de qué va esto de los vehículos eléctricos con 45 caballos de potencia. Bueno, amigos, pues este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. No me voy a entretener más. Tenemos muchísimas novedades esperando para todos vosotros. Yo me voy ya directamente a preparar más novedades para vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como os decía, dadle si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Muy importante, no solamente que nos veáis, que sabemos que nos veis, también os tenéis que suscribir, dadle al botón de suscribirse. Y por supuesto, nos veremos en futuros vídeos, que como os digo, tenemos muchos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!